La noche es soñar con mi mamá Y no estaba en mi amor Todo lo contrario Estaba bien en ese sector No sé si queremos hacer falta Hacerlo un esfuerzo Para que te entregaras Y te juntaba el corazón Desaba en ese lugar Nos estamos diamond Su gran preferencia Como os no nos arrepentemos Desaba en ese lugar Pero nos estamos crying Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video